¡Muy buena gente! Aquí estamos con un vídeo un poquito especial, me han venido aquí a visitar, como veis está en Torre y Gaor. ¡Muy buenas! Y vamos a hacer un challenge, es un recorrido, mira, puedes enfocar un poquito para que se vea más o menos, ahí es un recorrido, luego os enteraréis más, hay que ir haciendo zig zag, hay que luego tirar unos cuantos conos, hay que hacer tacadas... Lo que es la finalidad es hacerlo lo más rápido posible, si te chocas con un cono, si se te cae el balón a hacer una tacada, irá teniendo castigo en segundos. Al final el más lento va a tener que jugar un partido con un equipo de dos estrellas y media, contra los otros dos que jugarán juntos con el equipo que quieran, así que el que pierda pues posiblemente tenga que ser fusterado ante el público, así que bueno puede ser divertido. Y nada, pues ya está, no sé si tenéis algo que decir o qué. Yo sube a hacer una cosa, mi escudo tiene un rayo, os lo vais a ver ahora. Bueno, ya está, vamos, ya vale. ¡Vamos, vamos, ya vale! ¡Vamos, vamos, ya está! ¡Vamos, vamos, ya está! ¡Vamos, vamos, ya está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No te preocupes. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Es el chute inesperado del gatito ¡Miau! 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 Aún no te lo esperabas ni tú Es que iba súper lesto, tío Si tiras un tiraco, tío ¿Qué me estás contando? Vamos a hacer la repetición De primeras, al palo largo, le ha pido a contrapié ¡Hostia, portero! Se da un pase atrás ¿Qué hace el portero, por amor de Dios? Yo qué sé, tío Lo que sé, tío ¡Hola, tío! Eso ha ido... ¿Cómo es? Despacitus, ¿no? Eso ha sido... Joder, tío Solta de fuera de juego, ahí la tienes ¡Toca otra! ¡Cacón! ¡Cacón! Bueno, ahí va... ¡Bueno, bueno! ¡Qué carita! La segunda es el castigo, a ver, es el castigo Es normal, pobre, ¿no? Qué pobre, la has perdido Como mismo tiene que entrar uno Tienes que buscar el gol de la honrilla Tienes que buscar el gol de la honrilla Hay apuestas ¡Vamos! Bueno, no está mal, James ¿Y el chuto, tío? Sí, visto lo visto de antes, ¿no? Igual hay que tirar desde el medio Vale, vale, vale Vamos a ver Venga, el Lega, que sí tiene que venir un poquito arriba, hombre ¡Yo tiro! ¡Oh! Me pase el tacón, no está mal, no está mal ¡Corner! Venga, vamos a por el córner ¿Cuál es la Lega? ¿Cuál es la Lega, va? Eh... ¿Cuál era? Era esa, ¿no? Ahí la tienes ¡Otra! ¡Uh! ¡Uff! Mira, mira, mira ¡Vamos a la contra! Cuidado que viene sin manos y dentro, juego ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, oye, cuidado Vamos a ver No confiemos ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡Nai López! ¡Madre mía, chaval! La que hemos tenido, chaval La ha tenido, eh Muy buena la jugada ¡Madre mía! El robo, mod y control largo Este pase brutal Ese pase brutal Tirándose ¡Cómo la rompe, eh! ¡Buah! Se ha estirado un poquito el Lega Se ha estirado el Gador, macho Bueno, bueno Puedes sacar un poco la garra, está bien Hombre, está bien El honor El honor, el honor El honor, siempre hay que mantenerlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La han matado! ¡Eh! Pues le doy al otro Vamos, ahí ¿Qué pasa? Te la devuelvo Te la devuelves Está solo, creo Bueno, puedo hacer esto Puedo hacer esto Me han matado a esto ¡Me la han matado! ¡Me la han matado! ¡Bueno, bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habéis comprado al árbitro, chaval! ¡Habéis comprado al árbitro, tío! ¡Esto qué mierda es, chaval! ¡Oh, no, no! ¡Ese taco ha ido a matar! Tío, pero... ¡Vaya tela, tío! Es que le pasa todo al pobre Tío, tío ¡Qué buena suerte, tío! Y ahora viene el gol Voy a quitar esto ¿Cómo era? ¿Cómo era para bloquear esto? No da igual A ver, a ver, a ver Vamos a darle ¡El nuke goal! Encima saldrá el primero ahora ¡No! ¡No hace más, tío! ¡Porque no estaba de espalda, tío! ¡Ja, ja, ja! Y me hace... La espaldiña ¡Se ha puesto de espalda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha puesto el culo, tío! Ya es lo único que falta Que el portero ponga el culo No, 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 tío ¡Hostia, madre mía! ¿Qué quería hacer? ¿En la espaldiña? Sí, yo creo que sí ¡Joder! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, tío! ¿Te han echado... ¿A quién te han echado? ¡Ni lo has mirado! A Medjani o algo así ¿Y qué fue a ese? ¿Medio? Medio centro, sí Es que no me... ¡Caigo ahora mismo! ¡Oh, Willing! ¡Se ha vuelto un regalador! ¡Sí, hijo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Un regalador nativo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Un centrito! ¡Uy! ¡Ya se nos falta el gol de centro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha centrado bien, eh! ¡Ha centrado bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Has equivocado! ¡Has equivocado! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien! 2-0, 3-0, 3-0 ¡Vamos a ver rápido esta repetición! Tampoco es cuestión de hacer tanta sangre, ¿no? Sí, bien rápido, le hemos pisado la repetición ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Está bien, está bien! ¡Venga! Yo quiero ver al lega ahí Que se venga un poco arriba ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué? ¡Entró! ¡Uff! 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 ¡Bueno! ¡Otra ocasión clara! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, queda poco para que descanse un poquito el Lega Queda poquito para terminar la primera parte Vamos a ver si hacemos una última ocasión Podría ser, Cristiano lo trabaja Vamos Qué raro, no lo ha ganado, eh Vamos Uy, qué es eso, tío Eh, chaval, no era mío, tío Vamos No cortes, no pites, no hagas nada Profundía, eso es Pita, pita, pita Toma Cuidado Qué es eso Ha perdonado el bicho Terminamos la primera parte 3 a 0 Madre mía Castigo, ¿no? Es castigo, es castigo Y todavía queda la segunda Así que... Vamos a ver Acción que se pueda venir un gol Ahí están las estadísticas Para que venga un gol Tienes que tirar la puerta, eh No pasa nada En la segunda parte, vamos Vamos a por la segunda parte Venga, ese lega que tiene que sacar un poquito Ahí, esa casta Y vamos a ver si hacemos alguna jugadita más, ¿no? ¿Todo tienes ganas todavía o qué? Yo creo que hay que castigar un poquito más, eh Castigo, castigo Esto es así Así que vamos a ver que... Bueno, bueno Bueno, me ves aquí motivado, eh Descanso lo ha venido bien Sí, siempre tomar un poquito de aire bien, bien Ya verás, en cuanto le echen a otro Ya se le pasa O sea, ¿por dónde salgo? Vamos por ahí Para ti Hostia, eso no me la esperaba, tío Mira que me voy solo por ahí Sí, primero hay que hacer para mi cosa Porque tenemos más suerte Ahí entra ¿Entro? ¿Atras? ¿Volta? Vale, vale, vale Bueno, bueno Tenemos... Hostia, casi sale la jugada antes, eh De córner Lo puedo intentar de nuevo Corre Lo va a venir a por mí Que no, que no, que no Que no llega, que no da tiempo Vale, vale Bueno Vamos a ver la otra La otra queda más bonita El portero ha hecho palomita y todo A ver Es que ahora hay que reclar de trabajo jugada Pero no puedo, tío Pobre hombre, macho Es que, madre mía Vamos, vamos Uy Se va, tío Si lo tenía ya Y encima se va Vamos, llega, se va para afuera, ¿no? El efecto La meto con el exterior Sí El efectillo se ha ido para afuera Presión, presión Vamos, vamos Ahí Ahí tenemos Vamos No 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 corre nada ese, ¿no? Hombre Y encima se le man no empieza a cansar Cuando quieras hacer algún cambio Y meter esos revulsivos espectaculares Que tiene ese banquillo Avisas, ¿eh? Sí 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 Uf Que sale el callo Ay, madre mía Ay, no me he fracoado Ya, yo tampoco No me lo esperaba Ya, yo tampoco Tampoco, la verdad Uf Ay, que Me he ido a por el balón directo Yo no quería Sigue Y se la llevan, tío Va, va, va Llega, es zumba Uy ¿Qué hace por ahí? ¿Qué hace por ahí? El árbitro ¡Uy, qué malo! Segunda roja, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué malo son la Cristiana y no pita nada? Pero pita nada Es una entrada limpia Vamos Vamos a ver A ver No hay hueco No hay hueco No hay hueco Pero anda Un fraco ahí del bicho Quería probar Que salía un nuke-bola ahí o algo No sé Lo he intentado Un montón de salga dentro de todo, eh Madre mía, este portero Uy, tía, ¿te acuerdas del primer tiro, macho? De... Que ha sido brutal Segundo, eh Venga, ponla, a ver qué pasa Saca al portero Engañamos Se lo pongo atrás Pues eso Madre, pensé que había otro detrás Madre mía, tía Ojo Se estira Se estira ¡Lega! Le habías hecho todo el engaño, eh ¿Qué es esto, tío? Fíjate, te voy a decir una cosa Me has engañado hasta a mí El pase ese tan raro Ha sido porque pensé que iba a larga Y la quería poner de cabeza de nuevo para el medio En realidad Va, 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 otra De tacón La empalmo Bueno, bueno, bueno Avancemos Vamos Minuto 72 Cada vez queda menos tiempo ya de castigo, hombre Vamos A mí se me está pasando corto, tío Sí Como que... No a todos Ah, equivocado ahí Vamos, bicho, presiona ¡Ojo! No seas buena Ya le perdió esa trío, ¿no? Vamos a intentar hacer algo bonito ¡Ojo! ¿Cómo andas de la agua, tío? ¡Ja, ja, ja! Trae, para mí ¡Uf! ¡Ojo! Estaba la otra persona ¿Cuándo aquí? Un poco aquí ¡Ay, quería un cañito guapo! ¡Ah, buenito! ¡Ahí te ves! ¡Picadita! ¡No, usted! Solo falta el de rebote, ¿no? ¡No, usted! ¡Para chutar! Solo falta el de rebote, ya Muy difícil ahí Está muy bien, ¿eh? Está liado, creo ¡Hostia, que pase! ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Lo pongo aquí a cubrir el centro ¡Ojo, qué bonito! ¡Oh! ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, va 285 Vamos a salir con el bicho ¡Venga, va! ¡Uno más y hacemos la manita! ¡Uy! ¿Quién se ha querido poner el bicho? No sé qué he hecho Bueno, da igual, la gana Marcelo ¡Joder, tío! ¡Ve! ¡Dif! ¡Ay! ¿Por qué se la llevan ellos, tío? ¡Vamos, la manita sería un buen castigo! ¡Le falta! ¡Uf! ¡Me gusta, me gusta! Puede ser bonito, puede ser... ¡Está bien! A ver, tira, tira ¡No pasa nada! ¡Jajaja! ¡Hacemos aquí un change! ¡Nadie lo ha visto! ¡Vamos a ver! ¡Pues de buena! ¡Ujú! ¡Uf! ¡No ha llegado a hacer! ¡No ha llegado a hacer nada! ¡No ha llegado a hacer nada! ¡No ha llegado a hacer nada! ¿Por qué no lo ha hecho? ¡187! ¡Ya que a poquito! ¡Uy! Con lo bien que me estoy pasando aquí, castigando a Egaor ¡Vamos! 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 ¡Ujú! ¡Cuidado con esa marca esa! ¡Esa es! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Aquí se la doy! ¡Aquí! ¡Ferca! ¡El último tiene que ser de centro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se acaba el castigo! ¡Hasta aquí el castigo! ¡Golito de centro para terminar! ¡La manita! ¡5-0! ¡Guay mía! ¡Un castigo en condiciones! Tengo que decir que se ha matado Pero no se lo ha dado ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Que tiene la última! ¿Qué ha hecho? ¡Bajote! ¡Nada! ¡Se la lleva! ¡Se acabó el partido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta aquí! ¡El castigo! ¡Oh! ¡Ay, Gaor! ¡Tengo que decir que ha estado ahí! ¡Ha aguantado estoicamente! ¡La verdad que mira! ¡Tiene que ser de difícil! ¡Jugar con el Leganés! ¡El Leganés! ¡Que es un equipo humilde! ¡Contra el Real Madrid! ¡Muy complicado! ¡Tiene que ser! ¡En fin! ¡Lo hemos querido castigar! ¡No lo hemos pasado bien! ¡Espero que no nos lo tengas en cuenta! ¡Es un crack! ¡Habrá regancha! ¡Habrá regancha! ¡Seguro que sí! ¡En la descripción vais a tener sus canales! ¡Miradlo bien! ¡Merece mucho la pena! ¡Habrá videos como este! ¡Hemos aprovechado aquí en la quedada! ¡Y nada! ¡Solo decir que ha sido muy divertido! ¡Y que hasta aquí el castigo! ¡No sé! ¿Quieres decir algo castigado? ¡Nada! ¡Que dentro de lo que ya me lo he pasado bien! ¡Aunque no fue prácticamente nada! ¡Pero que ha estado guay compartir ese rato con estos dos cracks! ¡Y que nada! ¡Que quiero revancha! ¡Lo digo ya aquí! ¡Que quiero revancha! Bueno, no te enreies tanto que yo pensé que lo que iba a pedir era cremita o algo porque... ¡Madre mía! ¿Cómo tiene que tener ahí? ¡No! 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 ¡Nada! ¡Tiene que ir! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Tor y Gador! ¡Unos cracks! ¡Y hasta aquí el castigo! ¡Chau!